6 trabajos extra que puedes comenzar según una de las manos derechas de Dave Ramsey. Voy a darte mi opinión al respecto y por lo cual pienso que ellos no están siendo 100% honestos. Y recuerda, si ya tú tienes un negocio y quieres buscar crédito de negocio a 0% para expandir tu negocio o para comprar propiedades, puedes entrar a negociocapital.com y tomar tu guía gratuita o agendar una consulta. Trabajo número 6 que ellos recomiendan es hacer lavado y detallado de carros. Lavado número 5, cuidar niños. Trabajo número 4 es trabajar desde casa haciendo servicio de cliente. Trabajo número 3 es envío de comida, ya sea con Uber Eats, con DoorTouch o cualquier otra alternativa. Trabajo número 2 es hacer Uber o Lyft manejando a las personas, llevándolos de izquierda a derecha. Y trabajo número 1 y probablemente el único donde realmente tengan razón, ofrecer un servicio basado en tus talentos. En mi opinión, el mejor de todas estas 6 opciones que ellos tienen es la primera, donde puedes ofrecer un servicio basado en tu talento, ya que ofrecer un servicio muchas veces es un negocio que no necesita mucho capital para empezar y que puedes comenzar a ganar dinero en el momento de comienzo. Sin embargo, me llama mucho la atención que de ninguna de estas 6 opciones que ellos tienen listado en trabajos extra que pueden comenzar, ellos hablan de la idea de las redes sociales, que de hecho es el elemento número 1 que hace que Ramsey Solution, la compañía de Ramsey, que en mi opinión es el mejor gurú que hay para las personas en finanzas personales en los Estados Unidos. Pero me llama la atención que ellos, de las 6 opciones de trabajos extra que puedes hacer, no mencionan redes sociales, que es el indicador número 1 que hace que ellos ganen 300 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de estas 6 opciones y de lo que yo acabo de decirte, que llevo 4 años diciéndote desde que llevo en las redes sociales, comienza a crear contenido en las redes sociales porque va a ser mucho más fácil para ti vender producto o servicio? Ah, y que no se te olvide que si ya tienes un negocio o vas a comenzar un negocio y necesitas crédito de negocio a 0%, puedes entrar a negociocapital.com y descargar tu guía gratuita. Y si quieres invertir en bienes raíces, ese capital te va a servir también. Puedes descargar tu guía gratuita y agendar una llamada. Se la quiera, familia. Bye, bye.